Invencible, indestructible, intocable, invisible Sin deseo, sin miedo, sin nacimiento, sin fin Más allá del amor, más allá del color Más allá de la vida, compasivo Más allá del amor, más allá del color Más allá de la vida, compasivo Más allá del amor, más allá del amor 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 Más allá del amor, más allá del amor